¿Cómo han visto? En cambio de golpe nos damos cuenta que siendo la creación la misma línea que lleva a la redención, entonces esta herejía, esta airesis, esta separación de términos es totalmente, primero, anticientífica, pero segundo, nefasta, nefasta, porque no se puede tocar la creación sin desembocar en una visión total que nos lleva a la dignidad del hombre. Y a la vez no se puede tocar la dignidad del hombre y mucho menos hablar de Dios que se manifiesta en la creación. Dios se manifiesta aquí, no aquí. No se puede hablar de teología, por tanto, de Dios sin entrar en la creación. Por esto un teólogo será bueno cuando conozca la biología y la naturaleza y la botánica y la astronomía y la antropología, etc., etc., y si no, no puede hablar. Pero también los de la creación serán peligrosísimos si trabajan en su campo y no dejan que la teología o la moral trabaje con ellos. Estos dirán, tenemos en la mano una bomba que puede destruir la tierra. Pues la tiramos. ¿Quién puede parar que nos tiren la bomba atómica en la tierra? Estos de aquí, que somos nosotros, evidentemente. La dignidad del hombre, la moral del hombre, la teología del hombre, dirán, aunque tenemos fuerza, aunque yo tengo una pistola y te puedo matar, la moral me dice que no te mate. Eso es todo. Aunque tengo un cohete que pueda acabar con la tierra, la moral me dice que no puedo matar la tierra. Por tanto, las dos situaciones no son separadas. No se habla ya, ni se debe hablar, de un campo cerrado de la teología y un campo cerrado de la creación. Pero ahora voy a la consecuencia final. No se puede hablar, por tanto, de un comportamiento en la creación y, paralelamente, un comportamiento religioso. Eso es fundamental. Y es el final de estas tres lecciones. Ahí no han llegado todavía los cristianos. Y de eso son responsables los cristianos. Como decía Forrester, por ejemplo, o White. La culpa la tienen los cristianos. Ellos no lo son, pero fíjate cómo pegan, ¿eh? De todo este lío que hemos armado hoy, la culpa la tienen los cristianos. Bueno, pues tienen bastante razón. ¿Saben por qué? Porque los cristianos devastan la creación y luego van a misa. ¿Ah? Ya está. Ya está. No, es que no hay más que esto. Los cristianos los ponen en una ventanilla, son los más antipáticos en una ventanilla. La ventanilla está aquí. La ventanilla está aquí. Sí, ustedes no saben el cuento, el cuento, la historia de un peregrino que empezó una peregrinación en el sentido del sol, de oriente a occidente. Empezó por el Japón, iba a pie, el pobre peregrino, y cuando caía la noche se entraba en una casa, cenaba, dormía y se despedía al día siguiente. Y así fue pasando semanas y semanas. De golpe se dio cuenta de que sí, de que le daban de comer y de dormir, pero que le estaban vigilando un poco. Se ve que los de la casa sí le daban casa, pero le vigilaban. Y le pregunto, ¿qué ha pasado? Estaba en China. Empezó unas semanas así. Siguió caminando y un buen día pidió para pasar la noche, sí, le dijeron que sí, y pidió para cenar. Sí le dan de cenar, pero un trocito de queso, un trocito de pan y un vaso de agua. No le preguntaron lo que quería. Estaba en Constantinopla. Siguió caminando, y por primera vez, cuando llamó a una puerta, le dijeron, sí, puede usted dormir, pero comida no le vamos a dar. Estaba en Austria. Siguió adelante, y ya le dijeron, no, comida y dormir, solamente una noche, dos o tres noches, porque a veces se quedaba más. Esta noche, está usted esta noche, y además mañana a las ocho ha de desalojar la habitación. Estaba en Francia. Pasaba el camino, tiró adelante, y al final llamó a una puerta y le dijeron, ¿usted? ¿Por qué? Usted quiere dormir aquí, pero si está en nuestra casa. Y que usted comer encima, usted está loco. Y el hombre, ¿dónde ha caído? Y aquí fueron malos los que le contestaron. Usted está en, claro, usted ya lo piensa, en España, ¿eh? No, estaba en la católica España. Eso es verdad, ¿eh? En la medida en que nos acercamos a Occidente, la hospitalidad disminuye. Esto es decir, menos en Arabia. Pero es verdad. En la medida que estamos en Occidente y en la cultura, hay un síntoma. La hospitalidad disminuye. ¿Sí, sí? Sin duda. Y cuanto más cristiano uno es, menos hospital es. Hospitalario es. Eso es verdad. Bueno, pues, ahí estamos. Volvamos, pues, a nuestro tema. Estábamos diciendo que todo esto que nos dicen que la culpa es de los cristianos, sí ciertamente es verdad, porque los cristianos tenemos, por educación, una deformación que nos lleva a esta situación. Yo puedo robar en casa del vecino. Luego me confieso y se arregla. ¿Ves? Puedo robar, o sea, puedo hacer daño aquí, pero aquí se arregla. Hay unas casetas donde esto se arregla. O, por ejemplo, yo puedo ser antipático en la ventanilla, pero los domingos se los doy a Dios enteros. A lo mejor en familia soy insoportable, pero cuando comulgo me levanto un palmo del suelo. Ese es el cristianismo. ¿Ven estas dos esferas? El cristianismo las ha soldado. Por eso, la razón, la culpa es de los cristianos. ¿Y concretamente en qué? En que han mantenido esta separación. Como la creación es profana, se puede hacer con ella lo que se quiera. Tú ves un perrito. Eso es una patada. No te vas a confesar por esto, esto no le toca a Dios. O sí. A ver. Tú ves cien pesetas en el suelo. Te las metes en el bolsillo. No preguntas de quién pueden salir. ¿Qué tiene que ver esto con Dios? Tú sales por la mañana sin lavarte, hueles muy mal. Tiene que ver. Si estoy hablando de ecología, esto es contaminar. Oye, en pequeño puedes contaminar naturalmente. Y no hay pequeñeces. ¿Ya lo ven? Empezó con pequeñeces. El hombre que es capaz de ir en el tren contaminando, el día que tenga una fábrica de ácido sulfúrico, contaminará toneladas por hora, ¿eh? Y no lo dudará, no lo dudará, el que es capaz de fumar, yo he fumado mucho en Ataco, ¿eh? He fumado. Menos mal que es un perfecto concluido. El que fuma sin pedir permiso, si en vez de tener un cigarrillo de 20 centímetros, lo tuviera de 4 kilómetros, y de diámetro de 1 kilómetro, lo fumaría igual. Y mira lo que pasaría. Si es verdad, el que es capaz de dar una patada a un perro, mañana se la dará a un niño. Mi madre no era un genio y me decía, no empieces robando 5 céntimos, porque cuando tengas 15 años te llevarás la vaca del vecino, ¿eh? Claro. Si es verdad, esto es la ecología. No hay pequeñeces.